La estación Villa Olímpica de Transcaribe es la primera de las 17 que tiene todo el sistema de transporte masivo de Cartagena que empezó a ser intervenida con obras de mantenimiento y mejoramiento. En la noche del martes iniciaron estos primeros trabajos, originalmente anunciados para comenzar un día antes. El propósito de esta intervención es uno de los hitos que debe cumplir Transcaribe para mejorar la operación. Si no tenemos la infraestructura en las condiciones óptimas, la operación se cae y los pasajeros no disfrutan de la experiencia dentro de la prestación del servicio público de transporte. Este proyecto abarca los 25 vagones de las 17 estaciones de parada de Transcaribe, ubicadas a lo largo del carril solo bus en la avenida Pedro de Heredia y la estación de transferencia Santa Lucía. Anunciaron que harán la impermeabilización de cubiertas, instalación de un nuevo sistema de puertas, el reemplazo de la iluminación averiada, la intervención de las estructuras metálicas y en madera y la señalización y demarcación de espacios y rutas. Además, se implementarán elementos de seguridad destinados a personas con movilidad reducida. Esta construcción va a llevarse a cabo en las horas de la noche para no interrumpir la operación del sistema. Estas obras se realizan a través de un contrato interadministrativo suscrito entre Transcaribe con Edurbe, cercano a los 4 mil millones de pesos para ser ejecutados en un plazo de tres meses.